La Fuerza Pública en Pérez Celedón trabaja en la prevención de los delitos contra la propiedad en el cantón. Como parte de esas acciones, una persona sospechosa de cometer varios delitos en negocios comerciales, sobre todo Mini Super, fue detenida hace unos días. En esos días logramos detener a una persona, la cual está siendo investigada por parte del OIJ y el Ministerio Público, relacionado con una serie de asaltos a locales comerciales en el cantón de Pérez Celedón. Uno de ellos en este momento se mantiene en prisión preventiva, gracias a una rápida respuesta de Fuerza Pública, donde se le da seguimiento al vehículo y se logra interceptar, logrando la aprehensión del sujeto. Bueno, se hacen las diligencias, custodia de la vivienda, un trabajo que duró como dos o tres días, pero logramos obtener una prisión preventiva. Este tipo de capturas son importantes debido a que se han estado incrementando los delitos con armas en este tipo de locales. Principalmente sí, lo que son licoreras, supermercados, pulperías, hechos violentos, donde utilizan armas de fuego y se logró la captura de uno de ellos que ahorita está descontando prisión preventiva. Son jóvenes, aproximadamente de 20 a 30 años, son personas de Pérez Celedón, ¿verdad? También hemos detenido algunos que tienen orden de captura por el tema de lo que son robos y la recuperación de varias motocicletas que se han dado en la zona, que cuentan con órdenes de captura y que han sido robadas aquí mismo en Pérez Celedón. Además, se suma la recuperación de varias motocicletas robadas. Una vez recuperamos como ocho motos, son cinco, seis, es muy variable la cantidad, pero sí es significativo. Hay semanas, ¿verdad? No precisamente por semanas, pero sí, normalmente mínimo una o dos por semana se han recuperado. ¿Y qué es? ¿Es más fácil robar un vehículo de este tipo? Mira, podría ser esa parte. Hay un tema mucho que se da el descuido. Tal vez la moto es como más fácil de rodarla y todo, pero sí se da muchos hechos que hemos encontrado donde dejan las llaves en la motocicleta y ya prácticamente lo estamos dejando. Hemos ubicado vehículos con las ventanas bajas y eso pues facilita o es más propenso a que se den estos tipos de delitos. Uno de los mayores problemas que se ha presentado es el descuido de la población. Una de las cifras es el hurto, principalmente por el descuido. ¿Cómo cuesta que aprendamos? ¿Verdad? Porque si eso se ha trabajado fuertemente, todo el tiempo se habla, ¿verdad? Se aprovechan estos espacios para hacer un llamado a la conciencia, el tema de cuidar lo que tenemos y es difícil. Pero bueno, vuelvo a aprovechar el espacio para que ya agotemos todos los medios porque los hay. Una vez se robaron una motocicleta dentro del garaje, el garaje tenía portón, dejaron el portón abierto, dejaron la motocicleta con las llaves puestas y el tanque lleno de combustible, entonces facilitaron todo. En la policía hacen un llamado a la población para que estén muy pendientes de sus artículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!